Ay, pues soy un poco viejecito ya, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? ¿Un poco viejecito tú? Toma. Mira, mira, mira lo que tengo. Mira, vente, mira. Mira. Ay, qué bien, qué rico está. Tiki, cállate, hombre. Mira. ¿Qué es otra? ¿Y otra, chuchi? Un poco viejecito, ¿verdad? Mira, mira, gente, mira lo que tengo. Hola, mira, Jaco. Rasana, ven, vente. Ay, qué rico está. Así cógelo un poquito. Bien, bien, bien. No, anda un poquito con él, luego lo coge. Vamos, chiquitín. Vamos, ven, ven. Mira, ven. Vamos a ver si el piqui no se va a estropear a la pata. Ya, bien, tú. Ven, vamos. Vamos a andar un poquito, ven, cariño. Mira. 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 Mira.